Bueno, queridos pueblos de La Paz, queridos paseños, ni loco yo alcalde de Santa Cruz. Con una trayectoria de servicio a Bolivia, desde todos los puestos que me ha solicitado la vida, entonces voy a estar preocupándome de echar a perder todo ese currículum que tengo yo de ciudadanos más bien al contrario, ciudadanos acercadores de los ciudadanos bolivianos. Acercadores la palabra, yo soy un ciudadano que acerco a los bolivianos unos a otros. Quizás la forma de hacerlo no les gusta a todos, pero no es de mala fe ni de mala voluntad. Cualquier cosa que yo pueda hacer para remediar lo de encuentro, aquí estoy. La voy a hacer sin medida ni clemencia. Yo quiero mucho a La Paz, yo quiero mucho a los paseños. No es hipocresía, es verdad. Pido disculpas por los errores que yo cometa. Prometo no volverlo a hacer y apartarme todas las ocasiones próximas de pecado. Amén.